Música Hola amigos y amigas, nos encontramos aquí para llevarles a ustedes una cátedra ciudadana del Ministerio de Educación muy interesante, la Independencia Nacional. Así es, hoy vamos a tratar de cómo los criollos de la parte este de la isla, los dominicanos, se libraron de la ocupación haitiana que venían padeciendo por 22 años. Ahora vamos a escuchar a nuestro experto en el tema, Juan de la Cruz, para que nos narre los acortecimientos de la Guerra de la Independencia. Los preparativos de la Independencia Nacional comienzan en el momento mismo en que Juan Pablo Duarte, junto a 8 de sus compañeros de Ideal, deciden forjar lo que es la sociedad patriótica La Trinitaria, institución que haría posible el triunfo del Ideal Independentista debido a una serie de acciones que emprendieron estos jóvenes, tanto en la capital de la República Dominicana como en distintos puntos del interior del país. Como nos cuenta nuestro historiador, fue fundamental para nuestra independencia la creación de la sociedad secreta La Trinitaria. Más tarde se organizarían con la ayuda del padre Gaspar Hernández, la filantrópica, abierta a todos los aldeanos para transmitir desde allí las ideas nacionalistas. Luego sería el teatro a través de la dramática, escenario ideal para Duarte y los Trinitarios mantener vivas las llamas de la libertad. La noche del 27 de febrero es el espacio donde se juntan los distintos patriotas, tanto de Santo Domingo e incluso del interior del país, para hacer posible la proclamación de la Independencia Nacional. Y ahí es donde el Patricio Ramón Matías Mella toma la decisión de tirar el trabucazo y de afirmar su decisión de que esa noche se proclamaría la Independencia de la República. ¡Esta noche se define el destino de la República Dominicana! ¡Libertad! ¡Hacia la puerta del conde! ¡Libertad! 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 Las principales familias dominicanas de todo el país estaban unidas para expulsar al gobierno haitiano. Este compromiso queda sellado el 16 de enero de 1844 con el manifiesto de separación de los pueblos de la parte este de la isla. ¿En qué consistió este manifiesto? Básicamente planteaba la idea de la separación de las dos partes que conformaban la isla de Santo Domingo. Ese manifiesto se constituye en lo que es la base que sirve para gobernar nuestro país a partir de la Independencia Nacional. Porque las ideas liberales que ahí están, de alguna manera recogen las ideas de Duarte. ¡Firmamos! ¡Firmamos! ¡Dios! ¡Pantria y libertad! ¡Libertad! 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 La noche del 27 de febrero de 1844 se produjo un cambio entre los guardias con los haitianos. Además, esta noche histórica de febrero se hizo por primera vez la bandera dominicana, que a partir de ese momento y por siempre donde haría el cielo quisqueyano. El 28 de febrero los haitianos se rinden formalmente, se van en sus barcos que estaban en el puerto de Santo Domingo, se retiran hacia Haití. Y a partir de ese momento nuestro Patricio Francisco de Rosario Sánchez es que pasa a asumir lo que es la Junta Gubernativa Provisional. Recordar además que muchas familias como las de Duarte Díez sacrificaron todo su bienestar hasta quedar olvidados en el destino. ¡Lloran nuestros héroes del independiente! ¡Que viva la República Dominicana!